Buenas tardes. Hoy, cuando he llegado al teatro, he colocado una bomba debajo de la grada. Imagínalo. Por un momento imagina que has entrado aquí sin saber que yo he colocado una bomba debajo de la grada y que ahora va a explotar. Imagina que explota, que la hago explotar. Este sería el sonido de una bomba explotando. Escucha. Vamos a hablar de política. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!